Pelota para Morales, ataca a Morales, va el puntero Morales, lleva por la punta derecha a centro, para Fabila, ¡gol! 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 De estudiantes Darwin Fabila, ¡bum, bum! La chumbera Darwin Fabila, pelota para el puntero Morales, de esas corridas por la punta derecha, fue sobre la última línea, le tiró un medido centro, y Darwin Fabila, solitariamente, metió un cocaso bárbaro, abajo, para anotar el segundo gol y encaminar una victoria para el equipo galeno, gana estudiantes 2 a 0, 15 minutos del segundo tiempo, la media y media, dos, ferrocarril cero, Darwin Fabila, ¡bum, pum! La chumbera. La jugada más antigua del fútbol, es del borde, el centro, atrás, y el cabezazo saludando la bandera de este gran goleador que tiene el fútbol departamental. Parecía aquel Caco Morales, de los primeros años de juvenil, justamente cuando defendía la casaca de Fieluxo, la de Peñarol, desbordando, dejando hombres por el camino y poniendo, sirviéndole el gol a Fabila, pasó a ganar la media y media, y ahora 2 a 0. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Devuelve sacando la defensa, sacó Franco Fernández, Fernández por la punta izquierda de Rodrigo Rivero, Rodrigo Rivero para Alexis Gedes, perdió con Matías Barbosa, ahora Albert Duarte, ahora el Yonita de los Santos que busca escapar, Acuña, Acuña con la pelota, se paró Acuña, vino para Morales, Morales para el Pompa, está golazo. ¡Gol! 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 De Estudiantes Gonzalo, el Pompa Alves, buena jugada por la punta derecha de Matías Barbosa para Acuña, Acuña fue como puntero, se paró, miró, allí fue Morales, le corrió en la piola, se la dieron a Morales y jugó el pase atrás y el Pompa Gonzalo Alves infló la malla del velódromo para anotar el tercer gol, 23 minutos, golazo, precedido, una muy buena jugada, Estudiantes 3, Ferrocarril 0, completa las 3G, gana, gusta, golea, el Pompa Alves del banco y anota su gol. Más puntero que nunca, Estudiantes, la concepción entera de la jugada es formidable, pero los ojos en la nuca de Carlos Morales, no preciso Lucas que me busques en la primera asistencia, esta asistencia vale que lo vaya eligiendo como jugador del partido, de espaldas prácticamente le saca la pelota hacia atrás a el Pompa que con el arco a su merced lo ajustició a Rosa para poner el 3 a 0. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Pelota ahora adelantada de Rodrigo Barbosa, la toma Álvaro Duarte, Duarte con el varón, se va el primer tiempo del partido, 44 minutos de juego, está también Marito Espasandín Pombo, escuchando junto a su señora esposa, séptima asnusia lleva Marito Espasandín, un abrazo grande para él, la pelotita que la tiene Franchi, Franchi colocando el pase para Baltasar Silva, Baltasar tocando para Franchi, Franchi la mitad de la cancha, allí está levantando la pelota, va picando de Los Santos, atención, la tiró por arriba, Fabila, ¡ah, gol! ¡Gol de Los Santos! ¡Gol de Estudiantes! El Yonita de Los Santos que dice presente, la izquierda parece ser la punta de él, recibió la pelota, fue, el Marirosa salió lejos del área chica, a buscar la pelota, se quedó sin nada, se la tiró por arriba, dije Fabila en el grito, porque me parecía que Fabila la iba a tocar, prefirió no tocarla, la pelota entró Mimosa, en el arco del Polideportivo, y a los 45 minutos de juego del primer tiempo, Estudiantes con gol de Jonathan de Los Santos, está ganando un a cero, frente al equipo del Riel, de Los Santos y el gol. Bien que hizo Fabila, ante el temor de estar inhabilitado, le gana en la espalda a Jonathan de Los Santos, que insisto, cada día está más confiado, y cada día juega mejor, define por arriba de Rosa, que se confía, sale demasiado lejos, y queda sin nada, la pelota por arriba, una vaselina de Yonita, para que Estudiantes pase a ganar, y también sea puntero. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Señoras y señores oyentes, tiro penal, 3 a 0 gana Estudiantes, ¿sabe quién lo va a rematar? El Pompa, el Pompa Gonzalo Alves, señoras y señores oyentes. Puede llegar a 3 si no me equivoco el Pompa. Sí señor, Gonzalo Alves, le mandamos un abrazo al pocho Cristian Rosa, que siempre está con pura raza fútbol, y debe estar atento, hinchas de Estudiantes, tomó carrera hasta la media luna, atención, buscará un remate, parece fuerte, parece fuerte, parece fuerte, llegó, gol, gol, de Estudiantes, Gonzalo Alves, parece fuerte, llegó a la pelota, cuando el árbitro dijo, no mamás, había tiempo, como lo dijo el maestro, para uno más, para el gol de Gonzalo Alves, segundo en su cosecha, en esta noche fría, Antacuarembó, de Penal, abajo, junto a la base del posto de derecho, Gonzalo Alves, de Pena Capital, a los 50 minutos, del segundo tiempo, ha ganado, ha goleado, ha gustado, es puntero, con Wander, ese estudiante. Al trotecito, llegó el pompa, la cruzó, allí fue Rosa, la pelota creo, le pica mal, y termina vulnerando, al arquero de ferrocarril, una goleada, que ratifica, a uno de los mejores equipos del medio, junto a Wander, los dos ganaron, los dos golearon, los dos están en lo más alto de la tabla, con este gol, y gracias a mi amigo, Tabaré Dutra, que me pasa, los números, la media y media, con 12, más 15, con este gol del pompa, 12 para el bohemio, más 9, entonces quedó, el campeonato, con los mejores equipos de nuestro medio, ostentando la primera colocación, estudiante, estuvo un primer tiempo dificultoso, lo abrió, llegando al final, con el gol de Jonathan de los Santos, y en el segundo tiempo, fue todo, todo de la media y media. Relata, Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.